Super Clean, fanáticos de la limpieza. Técnicamente y sanitariamente los números todavía nos siguen acompañando en cuanto a lo que es tasa de duplicación, viral y otras cosas más que no quiero entrar por tanto tecnicismo, pero eso nos permite seguir trabajando y seguir apostando a esta apertura que hablaba recién el señor Intendente. Lo que sí nos preocupa y nos está ocupando mucho desde hace por lo menos unos 15 o 20 días es la tendencia de ascenso de la curva, una tendencia llamada exponencial. Esa tendencia no hemos logrado disminuirla y nosotros le decimos como si fuera un goteo de personas, de pacientes que sigue habiendo y ustedes habrán visto en todas las partes que siempre tenemos 3, 4, 3, 4, 5 y que lo vamos igualando con las altas, pero no podemos salir de entre 30 y 40 personas. Director del hospital, ¿qué nos puede contar respecto del deceso de la jornada de ayer sin vulnerar la intimidad del paciente lógicamente y cuál es el escenario de utilización de respiradores en este momento con los casos que están teniendo seguimiento? Y respecto a los respiradores, la ocupación, al día de ayer, hoy todavía no tengo el parte, había de 6 respiradores COVID que tiene destinado el sanatorio HPR, había 3 en uso. El hospital zonal de los 25 que tenemos destinados para todos, porque tenemos todos individualizados, sigue habiendo un solo paciente internado con asistencia respiratoria mecánica a producto del COVID y en el sanatorio San Carlos tengo entendido que de los 8 respiradores había una sola persona internada con asistencia respiratoria mecánica. De todos los pacientes que estaban internados, tengo entendido que hay varios en estado de, obviamente, de gravedad, del hecho de estar en terapia intensiva y con asistencia, pero dentro de los parámetros clínicos que uno maneja, había personas con varias comorbilidades y que, por supuesto, los ponen en un nivel de riesgo de vida importante. De la persona fallecida, me preguntaste, tenía comorbilidades y ya estaba internado en terapia intensiva y lamentablemente falleció.